Hola. Te damos la bienvenida a un video más, el día de hoy vamos a trabajar con los textos biográficos, espero que estés cómoda o cómodo, porque ya comenzamos. Un texto biográfico es una narración que trata sobre la vida de una persona en particular. De acuerdo a la clasificación de las tipologías textuales y en término formal, es un texto con función informativa y de trama narrativa. Es decir, que en este tipo de textos, la intención de quien escribe es informar y la forma en la que presenta el contenido es mediante la narración. Pero el uso de textos biográficos puede tener otras funciones, dependiendo al género al que se aplique. Este tipo de textos consiste en adaptaciones del género literario al que se le agregan algunas de las características del género periodístico. El primero se utiliza principalmente en las revistas y es un relato de vida de la persona. El sketch no profundiza tanto como el perfil, suele ser una breve reseña de la vida del individuo y se usa principalmente en los periódicos. La nota biográfica es una biografía incompleta que destaca solo los rasgos más importantes de la persona y tiene una extensión mayor que las anteriores. Forman parte y son el resultado de un proceso de investigación cuyos fines son los de estudiar visiones subjetivas respecto de determinados fenómenos que puedan mostrar perspectivas de desarrollo dentro de un contexto histórico. En este tipo de textos se combinan elementos documentales, tanto personales como sociales, para echar luz acerca de una realidad social a través de una verdad personal. Con los textos biográficos se intenta contextualizar vivencias personales dentro de un contexto específico desde las que puedan configurarse perfiles sociales y culturales más amplios. Estos textos se encuentran sobre la línea que divide la ficción de la historia, y toman algo de ambas. Es decir que son, a la vez, documento y arte. Por tanto, en este contexto, los textos biográficos no pueden considerarse únicamente como un mero recurso de información, sino que añaden la estética literaria, la forma de la ficción novelada o del relato de viajes y aventuras, a la estructura del texto biográfico. Cuando se escribe una biografía primero se debe elegir un personaje y justificar esa elección, siempre que existe esta libertad debemos sustentar el motivo por el cual fue este y no aquel otro. La elección siempre estará sujeta a nuestra formación, creencias o afinidades. Lo siguiente, aunque parezca lógico no siempre es tomado en cuenta y es narrar la historia de forma cronológica, si así lo crees necesario puedes hacer una línea de tiempo en la que poco a poco y de manera ordenada escribas los principales acontecimientos que tuvieron relevancia para el personaje que hayas elegido. En esta parte será necesario que te apoyes de varias fuentes de información, pueden ser revistas, periódicos, libros, foros, blogs, o cualquier medio que trates sobre la vida y obra de la persona. Es importante que tus fuentes sean de calidad, que tengan reconocimiento o prestigio, ya que así tendrás en tus manos información lo más cercana a la realidad. También debes tomar en cuenta que debes contrastar o comparar toda tu información para evitar que haya datos incorrectos o imprecisos. Una vez que tengas todo esto, no olvides que tu redacción es muy importante ya que de eso dependerá que más gente pueda informarse de forma adecuada, para esto, debes escribir principalmente en dos tiempos verbales, pasado y copretérito. El primero te ayudará con la narración de los eventos pasados y el segundo simplemente te ayudará a describir situaciones o personajes que tuvieron relevancia en la vida del personaje. La revisión ortográfica también es algo que debes tomar muy en cuenta, ya que si empleas correctamente los signos de puntuación, podrás expresar claramente todo aquello que pertenece a la vida y obra y por otro lado, todo aquello que sea una participación tuya como lo pueden ser un comentario o una opinión sobre algo en particular. Recuerda que todo dependerá del contexto en el que se escriba la biografía. Finalmente deberás leer lo que escribiste, si todo se encuentra en orden podrás hacerlo de manera fluida y el mensaje será claro e informativo. Pues no te queda más que socializar tu trabajo y mostrarlo a todas aquellas personas a quienes creas que les será de interés o que por su profesión les sirva como herramienta de trabajo. De esta manera es como terminamos el video de hoy, pero te invitamos a que nos sigas en el siguiente ya que tendremos más temas que seguramente te ayudarán con tus clases en línea. Hasta la próxima. Nosotros somos Gabriela Romero y Daniel Flores, docentes de ciberescuela del programa Pilares. Si necesitas ayuda con este u otros temas, no dudes en contactarnos.